burbuja con el dinero fácil y la indolencia de los reguladores. Pero después de la crisis actual ya no iba a ser así en adelante porque la salida de la última fase recesiva no admitió las mismas prescripciones clínicas que las anteriores y por consiguiente no será igual que aquellas que la preferían. Lo más significativo es que esta crisis pone en cuestión el modelo de integración de la Unión Europea en sus cuatro dimensiones más importantes, como modelo económico de eficiencia y competitividad, como modelo político de gobernanza democrática, como mecanismo de solidaridad a través de la cohesión económica, social y territorial y finalmente como actor global en un sistema internacional que ha dejado de ser unipolar. Voy a especificar estos cuatro puntos muy brevemente. En primer lugar, en el plano económico, la crisis de la Unión Europea no se limita a los problemas de deuda pública y a la viabilidad de la eurozona. El ciclo de crecimiento y mejora de la competitividad, iniciado con el mercado interior de 1992, el tratado de Maastricht, se ha agotado y la Unión parece haber perdido el paso frente a las presiones competitivas de los mercados emergentes de Asia, muy concretamente de China. La estrategia de Lisboa de 2000, revisada en 2005, que pretendió hacer de la Unión Europea la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, también ha fracasado como estrategia de innovación y competitividad, si alguna vez lo fue, y se ha abandonado ante las urgencias de la crisis y la supervivencia del euro. Se trata en gran medida de una crisis autoinducional a partir de un diseño institucional inadecuado y de políticas basadas en gran medida en la convicción neoliberal y en discursos políticos del momento. El diseño del Banco Central Europeo en particular se ha mostrado inadecuado al no querer asumir este banco durante bastante tiempo, hasta hace poco, el papel de prestamista de última instancia. Ello sitúa a los Estados miembros en un difícil dilema. Sus propios bancos centrales ya no pueden jugar ese papel y no hay nada a nivel europeo que lo sustituya, por lo que terminan estando inermes frente a los verdaderos. En ese marco, la solidaridad intraeuropea se disuelve cuando los líderes se enfrentan a narrativas políticas domésticas marcadas por el nacionalismo y por los estereotipos. En segundo lugar, la crisis pone en entredicho el experimento europeo de gobernanza democrática transnacional y de redefinición de la ciudadanía en clave cosmopolita. A principios del año 2000, se adoptó el Tratado de Lisboa, que dejaba claro los límites de la Unión Europea como unión política. Por un lado, como unión de naciones, se dejaba a un lado la misión federal y por otro lado, se rompió el consenso implícito entre élites y ciudadanía en el que se basaba hasta entonces la construcción europea por el que se aceptaba un proceso de reubicación de competencias soberanas en Europa dirigido en gran medida por tecnócratas no electros. Cuando se percibió que Bruselas era el origen o la justificación de recortes de derechos y una merma del bienestar, las sociedades no han tardado en expresar su rechazo. Ese déficit democrático sigue siendo un problema central. Y es que la crisis de la Unión Europea es en gran medida una profunda crisis de legitimidad democrática. De ella se nutren, además, los populismos de derecha que amenazan con renacionalizar la política y la ciudadanía europea. En tercer lugar, el modelo europeo de cohesión, otro concepto que en ocasiones incluso se trató de exportar a América Latina, este modelo europeo de cohesión también parece estar en crisis. Ahora, los recursos son menores y parece que se ha aceptado una Unión Europea caracterizada por una marcada desigualdad donde la convergencia de rentas será más lenta o se deja básicamente al albur del mercado. Además, el concepto de cohesión ha cambiado. Aunque trató de incorporar la lucha contra la exclusión, no parece responder al desafío más importante que hoy afrontan las sociedades europeas en términos de cohesión y de inclusión social, me refiero a las migraciones. Y en cuarto y último lugar, la legitimidad y racionalidad del proyecto europeo también radicaría en su vertiente externa y su pretensión de ser algo así como una potencia civil y un actor normativo basado en valores que además de constituir su identidad internacional también serían fuente de su llamado poder blando y su influencia como global player. En este ámbito, la Unión Europea también atraviesa una situación paradójica. Si bien el Tratado de Lisboa refuerza ese compromiso con valores, su credibilidad se ha visto fuertemente erosionada por su incapacidad de actuar con una sola voz y por acontecimientos como, por ejemplo, las primaveras árabes. En ellas han naufragado la política mediterránea de la Unión Europea que a pesar de su retórica democrática y de defensa de los derechos humanos, en realidad estaba subordinada a imperativos de estabilidad, de control migratorio y de contención del islamismo radical. Esos dobles raseros también se observan en la relación con América Latina en cuanto a los objetivos de cohesión social y desarrollo socioeconómico, los derechos humanos. Gracias.